Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ered Barcoy y en este día los voy a llevar al desfile del 16 de septiembre a cargo del ejército mexicano. El día de hoy, como ustedes saben, conmemoramos la independencia de México y en la Ciudad de México lo celebramos con un desfile y van a ver todo lo que va a pasar. Así que quédense hasta el final. Recuerden, yo soy Ered Barcoy. Vamos a comenzar con este video. Ered Barcoy los carros militares preparándose para el desfile. Y bueno, pues el desfile está a punto de comenzar. Son los carros que van a desfilar por el Zócalo de la Ciudad de México. Vean nada más. Vamos a encontrar de todo un poco, amigos, para que puedan ver. Miren nada más cómo están representando ahí todo lo que hicieron los médicos, el ejército. Y vean los caballos también preparados, amigos. Una de las ventajas es que desde aquí se pueden ver todos los carros alegóricos que van a desfilar, están preparándose. Y pues antes de que comiencen, miren, se los traigo a ustedes exclusivos. Realmente nosotros estamos observando los camiones antes de que comiencen a desfilar. Vamos a adentrarnos un poquito más para que vean pues todo lo que vamos a tener en este desfile del 16 de septiembre. Así que vamos para allá. Miren aquí nada más a los militares, muy contentos recibiendo a la gente. Ya están prácticamente preparándose, pero muy amables buscando tomarse la foto con la gente. A las 11 de la mañana va a salir este desfile rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde el presidente estará recibiendo a todos y cada uno de los camiones de las Fuerzas Armadas. Entonces vean nada más ahí. Ahí están ya los militares, la Fuerza Aérea Mexicana, el Cuerpo de Bomberos también. Déjenme decirles algo. Es la primera vez que yo vengo a este desfile. Así que tanto ustedes como yo, pues es la primera vez que estamos aquí, amigos. Vean estos prototipos, estos drones podríamos decir. Vean nada más. Y bueno, amigos, aquí seguimos. Vean aquí ya todo está prácticamente. Vean nada más. Ahí está ya el ejército listo para este gran desfile. Vean nada más la Marina de Rescate. También trajo pues esta embarcación que es la que ocupan para el rescate. Vean nada más. Ya preparados. La verdad que la gente trae toda la actitud, amigos. Toda, toda la actitud. Como podemos ver. Y miren nada más esto que nos representa definitivamente que sí. Vean nada más, amigos. ¡Wow! Vean estos caballos hermosos. Vean nada más, amigos, para que puedan ver. Vean los caballos. Impresionante. Y con toda la actitud ya listos para poder empezar con este desfile del 16 de septiembre. Vean nada más. Se están preparando. Vean todo ese porte que tienen. Definitivamente, ¡Wow! amigos, es admirable. Este es como el traje que usan los mexicanos. Vean, vean los caballos hermosos. Y bueno, pueden ver ahí a la gente ya que está alistándose, amigos, para este desfile. Y esto es, pues podemos ver los trajes típicos mexicanos. Miren nada más. Vean, 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 vean. Ya alistándose. ¡Wow! ¡Qué padre, amigos! ¡Qué padre! Vean el estandarte ahí que lleva. Charrería. Ahí vienen más, ahí vienen más, amigos. O sea, que estamos viendo el desfile antes de que comience. Vean, 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 vean cómo lo van llevando. ¡Órale! ¡Wow! ¡Wow! Vean nada más, amigos. ¡Qué padre se ve! Ahí lo podemos estar apreciando. Vean los caballos, amigos. Bueno, es exclusivo, ¿eh? Se lo estamos llevando exclusivos para ustedes, para que lo tengan y lo puedan presenciar. Todo lo que va a estar desfilando aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y ahí podemos ver. ¡No, hombre! Vean nada más, vean nada más. Eso, vean, vean, vean el caballo. Es que de pronto se alteran un poquito los caballos. De que ven gente y se alteran un poco. Pero bueno, podemos ver que ya está ahí. Vean nada más aquí el ejército está organizando todo. Lo podemos ver trabajando, trabajando para que esto salga excelente, amigos. Así que, pues vean cómo trabaja la gente, el ejército mexicano. Y también, por supuesto, todas las personas que van a estar desfilando. Vean aquí, amigos, los tanques militares que van a estar desfilando. Vean nada más. Lo podemos ya presenciar, llevárselo para ustedes. Ya están listos. Ya podemos ver que hay bastante gente, amigos. Ya se empieza a aglomerar la gente. Ya empieza a avanzar para las zonas principales. Pero aquí, vean, ya podemos experimentar, pues, los carros desde antes de que comience el desfile. Y la gente, pues, emocionada. Y cómo no, si es el ejército mexicano el que está aquí. Y podemos presenciar. Vean nada más cómo ya están listos. Vean nada más, amigos. Vean nada más. ¡Qué padre! Representando personajes históricos de nuestra bella nación México. Vean nada más. Y los trajes increíbles, amigos. Vean los trajes. Vean nada más esos caballos tan hermosos. Eso, súper bien. Vean, amigos, nada más. Cómo es que está. Ya listo todo esto para el desfile del 16 de septiembre. Y bueno, amigos, por aquí ya estamos en la calle principal. ¿Qué nos va a llevar al Zócalo de la Ciudad de México? Y vean la cantidad de gente. En las calles y en los alrededores vamos a encontrar vehículos oficiales. Como lo podemos ver en esta calle. Si ustedes no son de México o no son de la ciudad, este es el mero Zócalo de la Ciudad de México. Estamos en el mero centro y ahí es donde vamos a estar presenciando todo este desfile del 16 de septiembre. Y la emoción, el ambiente que se siente, amigos, es muy, pero muy interesante. Así que vamos para allá y ahorita les muestro cómo va este desfile conmemorativo a la independencia de México. Vamos. Amigos, si lograron ver el video en donde vine con mi esposa y mi bebecito Nathan en la madura, a este lugar donde no había nada de gente, bueno, pues fíjate ahorita realmente cómo está. Ya pueden observar, ya está prácticamente repleto, repleto de gente. Vean ahí los cadetes ya están listos. Vean la cantidad, la cantidad de cadetes que hay en este lugar, amigos. Y de este lado, amigos, vean, mientras más nos acercamos, más gente está en los alrededores y más gente también vino a disfrutar de este desfile. Así que ya es imposible. Tuvimos la fortuna de caminar por estas calles vacías. Si lo vieron ese video y si no, vayan a verlo porque no había nada de gente y ahorita, pues ya, ya, amigos, ya está. Ahora sí ya está lleno. Vean aquí ya la gente se empieza a parar en esta área para que puedan presenciar el desfile, amigos. Vean, y a partir de aquí ya vamos quizá a encontrar un poquito de problemas para poder seguir avanzando, amigos. Porque si se dan cuenta ya está de fondo ahí el Zócalo de la Ciudad de México, que está la catedral principal. Y considero, vean, si se alcanza a ver, hay muchísima gente ya por allá. Pero bueno, vamos a intentar meternos a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, amigos, aquí vemos ya la Guardia Nacional también que va a formar parte de este desfile. Vean, ya están listos para que les den las instrucciones. Y bueno, la verdad es que sí, sí está muy lleno el área principal. Pero bueno, se puede caminar todo el área en donde va a comenzar y por donde van a seguir pasando, que es la Avenida Reforma. Entonces, bueno, vean, qué padrísimo se ven los carros aquí en las calles del Centro Histórico. Ya estamos, amigos, ya estamos en el Centro Histórico, ya estamos en el mero centro de la ciudad. Nada más que los lugares ya están llenísimos y hay que buscar el lugar idóneo para que podamos ver. No va a ser posible estar en la mera plancha porque sí hay muchísima gente. Y bueno, amigos, logramos nuestro cometido. Ya entramos como medios de comunicación. Afortunadamente, pudimos entrar. Ya no están dejando pasar a la gente. Si pueden ver, realmente esto está vacío. Ya no es posible pasar. Pero, amigos, tuvimos la gracia de Dios. De verdad que eso es la gracia de Dios que nos permitió entrar como medios de comunicación para llevarles a ustedes. Porque la verdad es que somos un medio de comunicación para llevarles a ustedes el desfile del 16 de septiembre a vivo y a todo color. Ya estamos en esta zona importante. De hecho, la más importante del Zócalo, de la Ciudad de México. Y de verdad estoy sorprendido, amigos, porque pudimos ingresar cuando ya el perímetro está cerrado. Y ahora sí vamos a estar en el mero Zócalo de la Ciudad de México. Vean la gente que realmente no hay mucha ya aquí porque solamente están ingresando la gente que trae invitación o también están ingresando los medios de comunicación. Ya estamos prácticamente presenciando este gran acontecimiento. Y vean, llegamos justo al Zócalo de la Ciudad de México. Ya estamos aquí listos y desde aquí vamos a poder apreciar este desfile del 16 de septiembre. Vean toda la cantidad de personas que ya están aglomeradas aquí. Y pues vamos a continuar nosotros para comenzar con esta gran ceremonia, amigos. Pero ya estamos aquí, vean, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y algo muy padre es que aquí normalmente vamos a ver pasar también los aviones militares. Todo lo que vamos a ver en este desfile. Ya el presidente acaba de dar las palabras para dar inicio al desfile del 16 de septiembre. Vean nada más por allá las Fuerzas Armadas ya están listas. Y bueno, vamos a ver un poquito de todo lo que vamos a ver en este día, amigos. Así que espero que disfruten de estas imágenes. Y pues vamos a comenzar con el desfile. Vean, amigos, ahí están ya con la bandera de México. Vean nada más, qué padre. Lo podemos ver ya, vean. Órale, qué padre, amigos. Ya están pasando ahí las primeras naves. Si no vinieron, bueno, ya saben que cada año este desfile se hace después de celebrar el Grito de Independencia. El 16, que la gran mayoría de la gente descansa, se viene aquí a disfrutar del desfile. Y vean, ya comenzó, amigos. Esto se va a poner bueno, así que pues vayan desayunando, vayan comiendo algo, tómense algo para disfrutar de este contenido que les estoy llevando exclusivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y vean, ya comenzó, amigos. 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 Pues esto es parte de lo que van a estar disfrutando, amigos. Como pueden ver, pues la gente ya, hay mucha gente, pero estamos en una zona súper exclusiva, en donde se ve perfectamente la plancha del Zócalo y también se ve, pues ya los helicópteros que lleva la gente. Pero la gente se emociona, la gente está emocionada por lo que está pasando, amigos. Así que espero que estén disfrutando mucho este contenido. Denle like y suscríbanse también. Vamos a continuar. Y bueno, como les dije en un principio, era mi primera vez en este desfile y sinceramente no entendí por qué la gente corrió, pero hice lo mismo. Y si te gustaría saber cuál fue el motivo, no te pierdas la segunda parte que estaré subiendo aquí a mi canal. Porque si esta te gustó, estoy seguro que la parte 2 te va a encantar. No te pierdas todos los aviones que sobrevolaron ese día el Zócalo de la Ciudad de México y muchas cosas más. Por cierto, si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que es muy fácil. Solamente tienes que poner aquí abajo suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo. Y ahora sí, amigos, yo me despido. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden, yo soy Ered Barcoy. Aquí están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Esta historia continuará. ¡Suscríbete!